¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez de Plantas vs Zombies en el capítulo número 1 de esta serie así que vamos a iniciar el juego no es tocado para nada ni sé cómo se juega así que vamos ponemos nuestro nombre está Brandon X y ahora sí aventura vamos Pop Games presenta Plantas vs Zombies así que voy a saber cuál... qué mecánica tiene el juego no lo conozco tanto así que vamos saco la semilla para tocar la semilla bien hecho también puedes tocar y arrastrarse toca los soles para recogerlos sigue acumulando sol y necesitas para plantar más perfecto has conseguido suficiente para otra planta que los zombies no lleguen a tu casa ok vamos destruyenlos ataquen guisantes esperen un momento continuemos y destruyamos a los zombies nosotros podemos destruyenlos destruyenlos asalto final nosotros podemos sé que es un tutorial pero por lo menos estoy aprendiendo a jugar vamos ya subidas a zombie no la girasol vamos a ver qué tiene proporciona sol siguiente nivel anuncios seguimos y ahora sí reanudar partida vamos a ver qué hace la girasol vamos a ver qué hace la girasol y cómo es que proporciona solis vamos son plantas importantísimas probar plantar las manos ok nadie solo me da 25 ahora sí destruyenlos nosotros podemos defiendan mis plantas vamos vamos estoy pensando en acabar la serie de de battle of cats digo que ya fue suficiente nos quedamos ya ni me acuerdo que no nos quedamos pero estoy pensando en dejar ustedes dicen en los comentarios si la quieren si quieren que siga con la serie o si no pues hasta ahí llega la serie pues seguimos y plantamos una una lanzalizantes ahora sí destruyanlos otro vamos nosotros podemos tiramos otra girasol otra girasol otra girasol otra guisante y ahora sí estamos protegidos ahora sí vamos vamos pero mientras que eso destruye vamos a buscar ahí está ya van a destruir muchos soles muchos soles vamos ahorramos un poco ok esperamos un poco y ahora sí ahora sí destruyanlos vamos nosotros podemos vamos nosotros podemos vamos vamos explota y acaba con las zombies de área bueno vamos va a usar la casa de brandon x ahora sí sí vamos 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 nosotros podemos vamos 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 nosotros podemos vamos vamos así vamos tenemos vamos y el más vamos vamos nosotros podemos vamos destruyanlos vamos nosotros podemos destruyan a esos zombies vamos 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 destruyanlos nosotros podemos destruyan a esos zombies vamos 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 ahora si ya les falta poco vamos vamos ahora si van a ver con quien se estan metiendo no se comaran mi cerebro vamos casa de Brandon X de nuevo y no se rinden en los zombies asi que ahora preparado listo planta vamos nosotros podemos vamos nosotros podemos nosotros podemos ponemos otro estamos mas más dinero vamos 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 a poner una fila completa de girasoles a ver que pasa vamos nosotros nosotros podemos destruyan a los zombies ahí esta fila completa de girasoles ahora vamos a ver si podemos ponernos los danza guisantes vamos destruyan a los vamos 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 tenemos que esperar para comprar otro lanzagisantes y así tener completa la fila ah no todavía no es alta nos falta todavía la ponemos aquí y vamos a ver que pasa a ver si con esto podemos ganar y ponernos papotas o papá así que no todavía no nos lo quitamos porque puede que explote así que vamos a esperar a que salgan buenos enemigos y ahora sí así que con eso podemos ganar vamos ustedes pueden vamos mantenemos estos zombies chamuscados vamos nosotros podemos vamos vamos que queda poco destruyen los acérquense mis cerezas están listas surprise vamos eso lo quedan dos tres estamos nos encontramos una pala no sé para qué sirva tal vez para golpear a los zombies quito una planta para poder plantar otra ¿Y quién planta las buenas vecino? Me llamo Chrissy Dave Pero puedes llamarme solo Chrissy Dave Entonces, ¿cómo te llamo? ¿Hombre, es sartén con la cabeza? Buenos días, vení a darte una cosita Pero primero tienes que despejar tu jardín Usa la pala para evitar Estas plantas Para que comience el apaliamiento Vamos Quitamos esta, quitamos esta Y quitamos la última Tienes que la pala agarra, a ver está Muy bien, y ahora la sorpresa Juguemos a los bolos Toma una nuez Ok ¿Y por qué te pongo una nuez en la mano? Porque estoy loco Ya me daba un aire que... O que estás poseído O que estás demente Venga, haz un buen lanzamiento Ok Vamos Vamos Destruyalos Ya está roja casi Wow No me lo esperaba Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Doble muerte Triple Ya fallé Ya Toma Toma Ujú Está divertido Destruyanlos Destruyanlos Doble muerte Ahí está Vamos Vamos No hay que se acerque nadie Vamos Toma Para tus chicles Está No es roja Te necesito O ya no Toma Y hemos conseguido Una planta que parece extraterrestre Y ahora sí La patata ¡Pum! Explota el contexto Pero tarda en armarse Así que Menú Jardín Zen Lo bloqueé Jardín Zen en una aventura Ok Pues ya sabemos que vamos a hacer en el siguiente episodio Y bueno Esperamos Vamos Ajá Y ningún logro Seguridad del jardín Nananananana No sé para qué sean Volver Bueno ¿Qué? No Bueno Espero que el video les haya gustado Muchas gracias por ver Comenten Y dejen su like Yo soy Brandon X Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego Vamos a ver